Hola a todos, buen día. Mi nombre es Nadia y mi nombre es Esmeralda y este es un nuevo video. Bueno amigos, este día les traemos un video de la ciudad de Altamirano porque muchos nos han estado pidiendo que vayamos a visitar a Altamirano. Nosotros tampoco conocemos todas las calles ni todo. Les vamos a mostrar más lugares más turísticos. Cuando viene la gente para acá les gusta ir a esos lugares más o menos. Porque también no crean que hay tanta. No, no está mucho grande. Bueno, sí está grande, pero no. Es tan turístico. Nada más lo que tiene es tiendas y el zócalo que es muy conocido más que nada. Y este, pues para que vean cómo es acá también vamos a grabar un poquito de lo que miremos por ahí, de lo que se vende aquí así. Para los que conocen, bueno para los que no conocen para que ustedes ya puedan conocer un poquitito y los que sí conocen y quieren volver a ver su acá pueblito. Bueno, vamos a seguir con este video. Esperamos les guste y se diviertan un poquito. Ok. ¿Por qué pasamos? Y ya están, mire que ya estaban acarriendo. No, lo que pasa es que pueden hablar más para navalar el pedido. Quieren hacer comida, ¿no? Bueno, señores. Aquí arriba palacio. Aquí sí, linda. Va a estar al Ruedo San Miguel. ¿Cómo se llama? Sí, aquí. Antes se hacía muchísimos baripeos, bailes. Ahorita el último baile que hubo ahí, creo que fue la arrolladora. Y va a haber uno el 14. Y el 14 va a haber uno donde va a estar tocando Beto y sus canarios y no sé qué otros grupos más. Creo que va a haber un montón de grupos. Bueno, ponen muchos grupos siempre. y aquí está la glorieta de Riva Palacio en la cual vamos a dar vuelta. Agua escondada con la combi porque, ah, cómo se mete. Bueno, señores, para allá vamos a dar vuelta. Riva Palacio es Parí para San Lucas. Para San Lucas, para Huetamu, para muchos lados más. Yo quiero ir a San Lucas. A grabar. A comer pan. Ah, no, ¿verdad? Ya no es el lugar del pan. Mira, al lugar del pan. ¿Dónde es el lugar del pan, linda? ¿La Pehuala? Riata, de ver. Linda. ¿Qué? Estoy grabando. Sí. Ah, oh, oh. ¡Caramelo! ¿Qué no? En vez de decir este... Carajo, dices caramelo. Bueno, esta es una gasolinería, ¿era? ¿Era? No, no, nadie para bañarse. Era, si se menea mucho la cámara, I'm sorry for you. Era nomás que vi lingüeando. Este, porque, pues, no tenemos... O sea, no tenemos. No tenemos un buen presidente. Ajá. Obvio que, pues, vamos en carretera. Y, pues, aquí en México, pues, no están muy bonitas, ¿verdad? En Guerrero. Sí, sí, sí. No están muy bonitas, porque, pues... Ahí se ve la catedral. La catedral de la... Ah, no, no, aquí no. La catedral era... La de la canción de... No me acuerdo. Y el rillo, que está medio limpio. Pero, no es cierto, está sucio, pero... Pues, bueno. El rillo es de la fábrica de Willy Wonka. Eh, es de chocolate. Lo que tienes a... Lo que tú no sabes. ¿Dónde vamos, linda? Calzó. Calzó, calzó. Oh, oh. Ay, tráfico. Me haces que choque. Te voy a golpear, linda. Ay, carnitas. Ay, mira, 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 mira. Yo comí ayer. Ajá. Aquí, linda, peinándose. Me siento en el... En el arrabajo. Miren cómo entran viejas. Maquillaje. Ajá. Ese es el mercado viejo. Bueno, así le dicen. No está tan viejo. Pero, pues... Hay uno. Y es más nuevo. ¿Qué? 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 ¿Me hablas usted? No, no, no. No, no, no. Ay, mi comida. Está medio perro. ¿Dónde? No está. Para allá. Que nos hemos perdido. Les digo, lo que más venden... Lo que más venden son guarachis, mira. Guarachis, cosas artesanales. Morradas. Cosas para caballos de ir, ¿eh? Llaveros. Una bolsa. Pan. Y... Sombreros. Creo que los hacen aquí. Aquí en la tortillería. Aquí lo que más hay en el mercado es este... Guarachis. Guarachis. Ajá. Guarachis y flores y velas. Te invocan mucho a la muerte aquí. No es cierto. No es cierto, ¿ya? Mucho guarachis. Mucho guarachis. Aquí ustedes hagan sus pedidos y maybe les va a estar entregando... Mira, ya vente, les digo. Muchas cosas de medicina y así. Mira, esos tan bonitos. ¡Vamos rápido, linda! Vamos rápido. ¿Pareas? Ya ven, flores y velas. Flores y velas. Para ahí, para ahí está el Callejón del Oro. Donde venden oro, claro. ¿Te vas a meter? Una requemada, mamá. Me voy a llevar de aquí. Estoy acá, linda. La cámara está acá. Ahorita, amigos, vamos al Zócalo. Vamos al Zócalo. Vamos al Zócalo. Te iba a decir al Callejón, pero al Zócalo. A ver qué hallamos. ¿Gente a lo mejor? Sí. Agua. Bueno, amigos, aquí está la Catedral de Altamirano. El Santo Patrono de ahí es San... ¿Cómo se llama? San Juan. San Juan. San Juan Bautista. San Juan Bautista. San Juan Bautista. La primera persona que se supo, pues, que fue bautizada. Está grandota. Bueno, aquí hay muchos puestitos de esas cosas que salen. Están modelando este palo. Ese fue un sácara bonito. Están modelando este palo. Están modelando este palo. Mira, ahí hay paparazzis. Están llevando la sleza. Mira, casi mira más bonita esta pescada. De frente. Ve la matrimonía. Mira, por allá, no es la montaña. Parece más bonita, no es la montaña. Mira, casi miras más bonita tu pescada. Mira, tú no me mandas perras. Ahí está mi hermana Ah, no, es cierto, es un nopal baboso Ah, no, es Ignacio Altamirano Sorry, Ignacio, te confundimos Esto es Altamirano, ahí antes era un cine, pero lo cerraban ¿Quién sabe? Porque sí era un cine Todo hasta ahí era un cine Y así es, con la papelería que creo que es la más popular, ¿no? Es que tiene más... Tiene casi de todo Ajá, de todo Ahí está el kiosco Ahí está Nadia, bien gripienta Se me están saliendo los mongos, señor A ver si los tengo Allá se come Y hay nieve y agua Bueno, señores Aquí en esta parte que ven Ahí a veces hacen dormidos culturales Esmeralda les da a explicar que es un domingo cultural Amigo Un domingo cultural Es este... O sea, vienen, como decir En representación, hacen bailes O hay... Representación de la escuela Ajá Participan así diferentes clases Como decir, tenemos aquí un club de danza aquí en Kuzamala En otros lados Y ellos vienen y presentan sus bailes aquí Y el presidente da noticias O qué sé yo X Y nosotros también hemos participado en eso Cuando llegamos a la secundaria Bailamos como tres veces, creo Zapateados y música moderna también Ay, disculpenos, está haciendo mucho escándalo aquí Y está muy caliente Así es Atamirano, señores Está como a 38 grados Estamos, yo creo Bueno, vámonos A mí El cósalo Ahorita está muy solito Pero no hay problema Luego ven las parejitas Aquí Está hace piquios La estatua de mi hermana La hicieron en Don Nur Porque tiene muchos suscriptores Ya Aquí es el otro lado Del Zócalo Y señores Que pregunten Ahí Es donde yo la vi Mi vestido de novia Y que está Super sucio Porque como ya muchos saben Mi boda fue En la terra ¿Cómo se dice? Terracería Y bueno Ahora vamos De nuevo a la Carretera municipal Carretera principal Vamos para la carretera principal ¿Ironquipi? A la carretera principal Para ir a la Glorieta de Altamirano Donde ya muchos Muchos En serio Muchos Se han tomado un montón de fotos En las letras que dicen Altamirano 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 ¿Y cuál era la vista? Está perocanigo El tráfico No era Adelante No era Que sucio No era Y no era Y no era Ya Pero dos mil años más tarde bueno ya que salimos de aquí el tráfico y mera se redició ya está muy caliente está muy caliente aquí está mirando y ahora vamos a la glorieta y bueno ahorita está el semáforo en rojo y nos tenemos que esperar esos señores no respetan porque se tienen que esperar atrás de esa cosa o sea que les pasa dale linda dale señores para allá está el callejón y ahorita vamos a pasar lo más de pasadita porque la verdad que está muy caliente escogimos un mal día estamos dentro de los 12 días más calientes del año está en verde tú dale linda dale no me ayuda nada esta calor con esta gripa la verdad ahí está comida china, tiendas de ropa, bancos y muchos carros yo no sé por qué tanto carro ahorita bueno ahí vemos algunas algunos personajes de la historia de méxico en la glorieta está bonito y para allá es para ir para Coyuca y para otros lugares que no me sé los nombres bueno esta es la glorieta de altamirano yo no lo puedo grabar muy bien porque pues el carro está chiquito va no hay juegos ahí hay puesto tacos no sé si hay ganido yo siempre voy cuando vengo una disco ah mira aquí están las letras de altamirano en las cuales toda la gente se toma fotos y mira ya hay unos ahí tomándose fotos y bueno llamo una vuelta para allá está la tiendota de cupil 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 y mira dice que no se quiere bajar porque pues la neta si está muy caliente bueno vamos a mandar saludos para los que estuvieron comentando en el video que yo hice si ustedes quieren que les mandemos saludos comenten en este video y un poco si bonita si bueno un saludo para brenda espinoza que nos sigue un saludo también para alejandro figuero un saludo para jessy de dallas texas no sé cómo se diga un saludo para yesenia dominguez un saludo para cristal jack city un fuerte abrazo también a esa niña la conocimos apenas y de verdad que nos da un gusto que nos conozcan y perdón si dilatamos tantito bueno muchote en andarle saludos pero es que andábamos medios onzas como siempre un saludo también para mónica aguilas un saludo para ángel sánchez que me pidió saludos en el video este saludo se va hasta monterrey claro que sí saludos para toda la gente de allá que nos ve esperamos un día podamos conocer para allá algún día un saludo para maría lópez y un saludo también para mi amiga marita pia ella me sigue bueno nos conocimos por facebook me parece y siempre así me ha mandado que le eche ganas y sí así que muchas gracias pues sí estoy enferma lo siento un saludo para yuri martínez de nueva jersey un saludo también para moraima moraima y keila de ciudad juárez un saludo para ustedes para ciudad juárez también muchas gracias que nos siguen un saludo para deis y de paz que creo que es prima de mi señor esposo y un saludo también para esta niña bonita que se llama Yaritzi Molina y es del timbinal del timbinal yo hable con ella ahí por el instagram un mensaje yo le dije hola un saludo para elisa calderón de indianapolis y un saludo también para finalizar esto para Itzel Benítez muchas gracias por seguirnos de corazón les vamos y les pedimos que les den like y les inviten a gente que se suscriba y compartan los videos y los agradeceremos mucho ya saben a su primo a su hermano a su tío a su abuelo a su sobrino a esos todos al vecino a todos bueno hasta aquí con el video de hoy y espero que les haya gustado y si si les gusto denle like compartan y comenten es importante que comenten para nosotros podernos interactuar con ustedes y saber lo que les gusta y lo que no les gusta y pues si quieren saludos pues aquí comenten también porque en el instagram la verdad que a mi se me olvida mucho y a maybe no se si se le olvide pero a mi si y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales bueno más que nada en instagram porque es donde estamos más activas donde les preguntamos que es lo que quieren ver o les hacemos encuestas y las personas que no puedan ahí pues nos pueden dejar su mensajito por aquí bueno su comentario porque pues obvio no se pueden mandar mensajes esperamos se hayan divertido y les haya traído buenos recuerdos y los que no conocían que conozcan Paracan y pues hasta la próxima hasta la próxima buenos días buenas tardes y buenas noches